Ya estamos de vuelta con más aventuras en el reino de éxito. Rona, hija, no sabes lo que te he necesitado, pero no cambias más. Sigues siendo la típica adolescente, ¿no creces? ¿De verdad me crees capaz de matar a esta horripiante criatura? Pero es que te vi, lo vi, lo vi, te vi, lo vi y pensé que... Ay, Rona, Rona, te he extrañado tanto. Especialmente en las noches de casa, en los aquelarres, es tan difícil ver volar a los hijos. Sobre todo cuando no mantienen el equilibrio en la escoba, como vos. ¿Has practicado? Sí, 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 sí. ¿Por qué nunca le escribes una carta a tu madre? Te he pensado tantas veces, queriendo creer que estabas muy ocupada. De repente, un día, se corren las nubes negras como una telaraña y aparece esta porquería. No, Mac. Trayéndome una carta de mi hija. Sí. Pero nada es como parece. La abro, esperando encontrar noticias de mi amada hija. ¿Y qué? ¿Qué me encuentro? ¡Una carta para la abuela, Ena! Sí, sí, tenés razón. Discúlpame. Hija, por Dios. Tienes que mejorar el don de la conversación. ¡Qué falta de emoción! ¿O acaso es una moda nueva? De estas de la juventud. No serás una emo. Esa que se te tapa los ojos para no ver el dolor del mundo. No, no, no. No, no. Es así. Es así. O una bruja hippie. O una bruja de la primavera. Pero, pero... No te preocupes. He venido a ayudarte. Ya lo solucionaremos. En fin. La tía macabra te manda saludos. Por cierto, ¿a dónde es que ibas que estabas buscando tu escoba? Ah, iba a buscar a... a saludar al espiritual de escoba porque... ¡Ay, querida! ¿Desde cuándo? Es que hacía mucho que no... Saludás a los espíritus. ¿No ves que sos empleado? Pero, pero... Estás olvidando las cosas importantes que te enseñé. Pero, pero... Disculpa, emo. Tenés razón. Tenés razón. ¡Claro que siempre la tengo! ¡Siempre tengo razón! Ahora, ¿será posible que me muestres ese lugar donde vives? Sí, sí. Sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Y, vamos. ¿Otra vez? Por acá. Será posible que siendo tan grande el planeta... Vengas a vivir en esta posilga. Ay, Numac. Numac. Quédate acá. A respirar un poco. Que, que, que te va a venir bien. Así, sí. Estás más tranquilo. Y te despertás de paso. Ay, yo puedo con esto. Es mucho para vos. No puede ser. No puede ser. Pasa, pasa, pasa por acá. Sí, sí. Pasa. Esto, esto, es mi casa. Ahí está el caldero, en la mesa. Qué cosa más fea. ¿Por qué guardas tantas porquerías? Es que, es que son largos. ¡Tanto color! ¿Con qué necesidad? Pero queda lindo. ¿Qué es eso? Eso es el castillo. No. No digas nada. Ya sé. Rona. ¿Qué es esa valija? ¿Le vas a decir a tu madre toda la verdad? Solamente estaba, estaba tratada de... No es necesario. He leído la carta. Sí. Por eso estoy aquí. Sí. Y me avergüenza. Me avergüenza que quieras huir como una rata. Como una rata. En lugar de quedarte y defender el nombre de Panmetrón. Pero, yo te voy a ayudar. Para eso estoy. Te voy a ayudar. Pero no es necesario. Te voy a ayudar a que ocupes el lugar que tenés que ocupar en este rey. Ya. Pero, no, no te voy a... Quiero conocer a ese rey que se dice tan feliz. A los enemigos. Hay que tenerlos cerca. Escuchame. Cuando te hablo. Sí. Sí, mamá. Me imagino que tendrás una bola de cristal. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo no voy a tener una bola de cristal? Soy una bruja. ¿Y qué estás esperando para traerla? Ya voy, ya voy. Ahí lo busco. ¿Dónde está? Muy pronto. Ese báculo será mío. Y Macabra y yo vamos a poder dominar toda la tierra. Esa son pequeñas cañaturas. Hola, Dorremi. Me llamo Milagro. Voy a la escuela número 77, Maestro Puntanos. Tengo 10 años y me gusta cantar como a vos. Te voy a cantar esta canción. Bella flor de color de las almas sin dolor. Para vos mi canción, parte de mi corazón. Bella flor de color de las almas sin dolor. Déjame, quiero ser dueño de tu corazón. Quiero ir navegar, confundirnos en el mar. Y llegar al lugar donde un sueño vivirás. Brillando la luna, la arena y el mar. Y un colchón de estrellas en la inmensidad. Con su luz eterna nos coronarán. Dibujando al tiempo la noche ideal. Saludos, sacito. Chao. Ay, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ay, no más. No sé dónde está. Ay, no más. Ay, no sé dónde está. Ay, no sé dónde está. Ay, está. Yo ya sabía que tenía... Vamos, papá. Vamos a ver. Vamos, papá. Vamos, papá. Vamos, papá. Vamos, papá. Hija mía. ¿Sí? Ah, necesito que me digas todo, todo, pero todo. Ah, sí, sí. Acerca de... Cito y... Cito y sus hermanos amiguitos. Y bueno, ese sin citatus, es el asesor de Cito. Ajá. Sí, sí. Es desconfiado y olvidadizo. Siempre está pendiente de lo que Cito necesita, sí. Bien, bien. ¿Qué más? A ver, también está Bufo y Bufito. Bufo es el violeta más grande y Bufito el violeta más chiquito. ¿Qué son? Siempre... Son bufones. Sí, sí. Siempre están juntos, pero a veces se pelean, pero... Seguí, seguí. Después está el científico, que es Eureko, que también se encarga de la seguridad, con las cámaras y las cosas del reino, las transmisiones, todo eso. ¿Qué más? Después está Toti, que es el cocinero, hace cosas muy ricas. Ajá. Y también está Galilea, que es la bibliotecaria. No. También está... ¿Qué más está? Ah, está Dedi, que es el único que tiene algún conocimiento de magia. ¡Ese conejo es brujo! No, 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 no es brujo, es un mago nada más. ¿Y qué más? Sí, no sé, me olvido de algo. Ay, Numa, callate, que estoy pensando. Ah, sí, sí, también está Do Remix, que es el juglar, que canta esa canción horrible, que canta Numa a veces. Hija. ¿Sí? Sí, sí. Escuchame. Sí. No, man, callate, coyote, mamá. Coyote, mamá. Vete preparando para ocupar el lugar que una pan metrón se merece. Mirame, ¿entendiste? Muchas aventuras divertidas mil colores El rey nos las llegó El reino de Cito Vamos juntos a recorrer El reino de Cito Vamos juntos a recorrer El reino de Cito Un sitio por descubrir Alegría y magia por vivir El reino ya llegó Vamos juntos a descubrir El reino de Cito Vamos juntos a descubrir El reino de Cito El reino de Cito El reino de Cito ¡Sí! ¡El reino ya llegó!